Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca y vamos a presentar a los invitados que tenemos aquí en el plató, a mi derecha, don Roberto Centeno. ¿Qué tal, don Roberto? Pues nada, aquí de vuelta ya del verano y se acabaron las fiestas. Ha cogido usted fuerza, ¿no? Ahora la cruda, esa cruzanta verita. Bueno, bueno, digo que ha cogido usted fuerza. Sí, más o menos. Sí, pues se ve con muchas ganas y además lo sé, de buena tinta, porque me ha estado usted creyendo toda la semana que viene para poner al gobierno de Sánchez de patas arriba. También tenemos a don Fernando López Mirones y hay que felicitarle por el éxito del programa de la semana pasada que fue tendencia, fuimos tendencia en YouTube y fue un éxito y también la gran admiración que tienen los negacionistas hacia usted, que le quiere usted mucho, ¿no? Pues sí, me dicen. O los comentarios le ponían verde. Me dicen cosas bonitas. La mayoría en buenos, ¿eh? Sí, 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 pero bueno, es lo que tienen algunos y los colaboracionistas también. Todos me ponen a parir. Eso es porque usted dice las cosas como tienen que ser. Vamos a darle un mensaje publicitario. Muy rápido, amigos. ¿Sabían que, sabíais, que en su casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Señor, respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puede conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina el coronavirus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para salud. Si padeces alergias, epoc, apnea, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con el coronavirus y bacterias, llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébelo gratuitamente durante 15 días. Atención, pruébelo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Cuida y cuídate del coronavirus y bacterias, llamando al 900-730-122. Amigos, nosotros aquí en el plató lo tenemos y sabemos perfectamente que tenemos la vacuna, la vacuna aérea contra el coronavirus y las bacterias. Vamos a seguir y vamos a hablar de esta noticia, de esta noticia que dice que Escribá insinúa que subirá las cotizaciones a los autónomos de forma inmediata. Al parecer, el ministro ha afirmado que la reforma de los régimes especiales debe ser una de las prioridades de los próximos cambios legislativos y en concreto ha señalado al colectivo más importante de los que están fuera del régimen general, a los autónomos. Escribá ha explicado que su objetivo es la integración de régimes, es decir, igualar sus condiciones a los del régimen general y ha apuntado directamente a los autónomos. De hecho, ha ido más allá y ha desvelado que ya están trabajando en este momento con la AEAT y viviendo la tecnicidad de la reforma. Además, ha añadido que basándose en los datos que manejan en la actualidad en su departamento, creen que es posible transitar hacia una situación en la que los autónomos coticen por sus ingresos reales. Ojito a lo que quiere Escribá. Subir las cotizaciones a los autónomos que lo estamos pasando, fatal. Pero para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky, al secretario general de ATA, José Luis Perea. Buenas noches, José Luis. Don José Luis, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches. Pues he hecho una parada para atendernos. Muchísimas gracias porque sé que está muy ocupado y sobre todo por estas noticias que nos están alertando a todos desde el punto de vista que esta gente para pagar la fiesta del coronavirus, a los primeros que quieren hacerles pagar, es a los de siempre, a los autónomos. ¿Cómo lo ven ustedes de este ATA? Bueno, pues tendremos en primer lugar prudencia porque no tenemos ningún texto encima de la mesa, no tenemos ningún borrador, decir que esta semana que viene nos reuniremos con el ministerio. Creo que está fijada la reunión para el próximo miércoles a las seis o a las cuatro de la tarde, no lo recuerdo. Pero lo que está claro es que no van a contar con ATA si lo que nos proponen es una subida de las cotizaciones. Con un millón de autónomos en la cuerda floja, que prácticamente se le empuja un poquito y caen, con 280.000 autónomos que aún no han podido iniciar su actividad desde que se inició el estado de alarma y desde que se inició esta pandemia ya por marzo, pues lógicamente ahora no toca subir ni hablar ni de impuestos ni tampoco de subir las cotizaciones. Porque además uno de los sectores de la sociedad que más o peor lo están pasando son precisamente los autónomos, muchos de ellos que han tenido que cerrar sus empresas, otros que han tenido que pagar esas cotizaciones sí o sí y además las ayudas del gobierno han sido prácticamente nulas. Bueno y además, como tú bien dices, estamos regalándole las cotizaciones porque no podemos olvidar, por ejemplo, que el sector del ocio nocturno se le ha prohibido trabajar, repito, se le ha prohibido trabajar y sin embargo siguen cotizando y siguen pagando. Esto es algo completamente, bueno, espeluznante, ¿no? O por ejemplo en la hostelería se ha dado un toque de queda a las 12 de la noche y sin embargo nosotros nuestras cotizaciones las tenemos que pagar intactas y desde el primer día. Yo sinceramente espero que haya sentido común, como te he dicho antes, hay un millón de autónomos que están en la cuerda floja con unos ingresos un 60% inferiores a los que estaban ingresando el año pasado y yo creo que si la posición del gobierno es cotizar por ingresos, bueno, pues evidentemente va a haber muchísimos autónomos que van a cotizar muchísimo menos de lo que cotizaban en estos años anteriores. Con lo cual no sé si las arcas públicas se van a ver beneficiadas o no con esta medida. El gobierno que tenemos actualmente está girando la mirada sobre los autónomos. Los autónomos son una gran fuerza social porque estamos hablando de millones de personas que son autónomas. ¿Van a movilizar a esa gran masa social si sufren de nuevo agresiones como subidas de cotizaciones? Bueno, somos 3.200.000 autónomos los que hay en España y además estamos dando mano de obra a un millón de trabajadores asalariados. Es decir, somos prácticamente 4 millones y medio de masa salarial la que movemos en España. Yo no sé si tendremos que llegar a la movilización. Yo espero que no. Espero que nos sentemos, que discutamos y que en las mesas de negociación nos sentemos. A mí me sorprende todo este tipo de globosondas que se mandan desde el ministerio, este tipo de noticias aventuradas, porque yo creo que lo primero que hay que hacer es proponerlas, sentarnos, discutirlas y ver. Pero, evidentemente, vuelvo a reiterar, van a encontrarse con ata de frente si lo que piensa ahora mismo el gobierno es subir las cotizaciones. Como te he dicho antes, ahora no toca, no es el momento. Lo estamos pasando muy mal, no solo el sector del comercio, el sector de la hostelería. Hay sectores que ya no van a volver a trabajar hasta el año que viene, hasta abril del año que viene. La temporada de verano ha sido nefasta y, en muchos casos, ni siquiera ha existido temporada de verano. Y luego no podemos olvidar que hay casi un 10% de los autónomos que aún no ha podido iniciar su actividad. Le pongo el ejemplo de un autónomo que tiene una pequeña tienda en los bajos de un hotel que no ha abierto, un pequeño autónomo que tiene un bar en un centro de día y lo tiene cerrado, etcétera, etcétera. Autónomos que no pueden trabajar y que han seguido cotizando y, evidentemente, ahora no es el momento, ni muchísimo menos. Ahora es el momento de hablar, de extender las ayudas a los autónomos, que, por cierto, la última no ha funcionado nada bien. Estamos muy descontentos. Prácticamente solo 150.000 autónomos se han beneficiado de la prestación especial por CSE de actividad, la que se estableció desde el 1 de julio. Y, lógicamente, es el momento de hablar, de extenderle estas ayudas, como he dicho antes, yo creo que hasta abril del año 2021, que será cuando empiece a recuperarse la actividad, siempre en un escenario sanitario distinto al que tenemos ahora, lógicamente. Don José Luis Perea, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo. Y esperemos, esperemos que el Gobierno, pues, trate un poquito mejor a los autónomos de lo que lo está tratando. Muy bien, eso esperamos. Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Gracias. Don Roberto Centeno, que en esta situación que viven los autónomos, ha dicho, más de tres millones de personas son autónomos, más un millón más de personas que han contratado, o sea, cuatro millones de personas que se sentirían afectadas por esta situación, el Gobierno ni los ayuda y, más bien, parece que quiere darles el descabello final para acabar prácticamente con ellos. Por cierto, que la mayoría de los autónomos reflejan lo que es la clase media española. Bueno, vamos a ver. El señor Perea le ha preguntado, don Jesús, si iban ustedes a salir a la calle o no iban a salir a la calle. Mire, ya se pueden ir ustedes preparando para ir saliendo a la calle, porque los van a laminar. Este caballero, por llamarle de alguna manera, que de caballero no tiene nada, que es el señor Escrivá, el señor Escrivá, el señor Perea, por si no lo sabe usted, toda su meritocracia para llegar a ser ministro consistió en manipular descaradamente, escandalosamente, las cifras de PIB y todas las grandes cifras de la economía española para sostener las mentiras del Gobierno, primero con Rajoy y luego después con el psicópata de la Moncloa. Este es un auténtico miserable y va a ir a por ustedes. Entonces, no se piensen que van a discutir nada, que les van a subir las cotizaciones. Si es que este, fíjate, querido Jesús, queridos amigos, fíjate si es miserable este tío, que el otro día, en un programa de Susana Griso en Antena 3, Susana le preguntó que cómo iba a ser la salida de la crisis, si iba a tener forma de V, forma de U, y ¿sabes lo que le contestó este miserable? Pues, señoras y señores, este tío le dijo que iba a tener la forma de la lámpara de Aladino. Es decir, no solamente han arruinado al país, no solamente somos el país que peor ha gestionado la pandemia del mundo, no solamente somos el país que peor está gestionando la economía. Las cifras de la OCDE de hace dos o tres días lo mostraban así. Estamos más del doble la caída de España de cualquier otro país. Somos el país que peor está gestionando la crisis económica, la sanitaria, ya ven ustedes cómo la gestionó, el peor del mundo, y ahora la crisis económica la está gestionando la peor de toda la OCDE y la peor de la Unión Europea. Y este tío se cachondea de los españoles diciendo que van a tener forma de lámpara de Aladino. Mira, mira, pedazo de... Don Roberto, ¿sabes lo que pasa? Que a lo mejor estaba pensando en los 40 ladrones de Alí Babá que tiene como compañero. Pues probablemente se estaría pensando... Y por eso se confundió con la lámpara. Vamos a ver, este es un cantamañanas, un cantamañanas, un aprovechado que vive y ha triunfado en la vida a base de engañar al resto de los españoles. Y ahora sigue haciendo lo mismo, sigue haciendo exactamente lo mismo. Y, señor Perea, les va a subir a ustedes las cotizaciones, así que a ver qué hacen. Porque, mire usted, la forma que tiene la salida de la crisis, que está teniendo la salida de la crisis, bueno, digamos, el devenir de la crisis, porque no vamos a salir, esto va a empeorar, pero no saben ustedes cómo va a empeorar. Tiene forma de K. ¿Qué quiere decir que tenga forma de K? Que una parte de la población está incrementando sus salarios, que son fundamentalmente la casta política parasitaria y los dos millones de enchufados que han metido en las distintas áreas, fundamentalmente en autonomías y en ayuntamientos, que es el rabito de arriba de la K, y todos los demás que se están hundiendo en la auténtica miseria. Hay cinco millones de paraos. Esta mañana he visto una cola que casi se me saltan las lágrimas. La había visto algunas veces, pero nunca como esta. Miren ustedes, en la calle General Martínez Campos hay unas monjitas que dan de comer a la gente que no tiene. Siempre hay una serie de personas allí. Hoy había una cola que tenía más de 600 metros. No tenía en ese momento el teléfono porque si no lo hubiera grabado... De todas formas, esa cola, profesor, se lo digo yo, que ya la he visto también recientemente cerca de donde usted vive, y la verdad que da un poquito de lástima de cómo hemos llegado a eso. Pero gente que estaba bien vestida, puesta a la cola del hambre, y este miserable, este canalla, que dice que tiene forma de lámpara de Aladino, riéndose del hambre de los demás. No tienes vergüenza, escribá, no tienes vergüenza, nunca la has tenido, pero lo que estás haciendo ahora es verdaderamente, si vivieras en un país civilizado ya estarías en la calle, en la cola del paro, porque no ibas a estar de ministro con esta chusma, pero vamos, tú formas parte de la chusma. Pero repito, señores autónomos, prepárense ustedes para salir a la calle, prepárense ustedes para defender sus derechos, porque los van a laminar, y como no defiendan ustedes sus derechos, los van a laminar por arriba y por abajo, porque estos tíos nos han endeudado ya, estos canallas, en 100 millones de... Don Roberto, vamos a dejar que hable aquí nuestro invitado, el señor Fernando López Mirone, porque usted coge la palabra y no para. Es que no hay por dónde cogerlo. Ya, ya, si yo lo entiendo. No hay por dónde cogerlo, esta gente no tiene derecho a hacer con España y los españoles lo que están haciendo. Usted me decía que venía con mucha fuerza, con mucha fuerza, pero no me pensaba usted que venía con un vitorino directamente, eso es posible de parar. Que no, que no, que es la realidad. No, no, si tiene usted toda la razón, si le doy la razón. No, no, es un placer escuchar a alguien que sabe de lo que habla y además, que bueno, que me está dando tanto miedo que estoy por salir corriendo a, no sé, cambiarme de país o algo. No, sí, sí, desde luego es lamentable, es como decía el otro día. ¿Usted es autónomo o por cuenta? Yo soy autónomo, sí, 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 sí. Y entonces, ¿cómo ve usted que le suba las cotizaciones en una situación como esta? Es terrible. Encima se tendrían que rebajar porque estamos súper fáciles. Lo mismo que decíamos en el otro programa sobre la pandemia, es decir, hacerlo tan mal no puede ser a menos que se haga deliberadamente, es decir, que quieran achuchar a la gente de tal manera que la gente acabe desesperada y también, ojo, una cosa, están los que se hunden y están los que a cambio de conservar sus puestos de funcionarios o de médicos, se callan. Porque cuando hay una crisis grande, la gente que tiene un puesto no se arriesga y es gente mucho más dócil. Y yo creo que puede ir por ahí el tema, la gente arruinada es más dócil. Sí, pues básicamente lo que quieren el comunismo es un caldo de cultivo de gente más pobre, pues estallidos sociales, para ellos moverse, que ahí se mueven como peces en el agua. Vamos a seguir, vamos a seguir, porque aunque la señora Ayuso ha desmentido que vaya a convocar elecciones, no sé si tenemos el tuit para que ustedes todos los vean, Lo cierto es que llegan noticias de que tarde o temprano, como no adelante las elecciones, pues amigos, ahí tenemos la noticia. Ayuso plantea adelantar las urnas e ir al mismo tiempo que Cataluña. En la Comunidad de Madrid vuelven a sonar los tambores electorales. La tensión dentro del gobierno de coalición lo ha convertido en un debate recurrente, pero ya se dice que cuando el río suena, la izquierda agita las aguas, aunque solo sea por desestabilizar. Pero también se mueven en los gabinetes de la presidencia Isabel Díaz Ayuso, lo que es mucho más significativo, porque el botón de la disolución de la legislatura y de la convocatoria de elecciones solo tiene la presidenta en sus manos. Y si antes de que apriete se formaliza la moción de censura, entonces se acabó todo, amigos. Entonces se acabó todo, entonces se acabó todo. ¿Qué es lo que quiere hacer Díaz Ayuso, según Fuentes? Aprovechar las elecciones de Cataluña para también convocar elecciones en Madrid, porque ve las cosas muy fastidiadas, aunque estas fuentes las ha cementido directamente la presidenta. No sé si tenemos, compañeros, el tuit, ahí lo tienen, que ha dicho directamente que ella no está pensando en convocar elecciones y que está, pues lógicamente, pendiente de la pandemia, pendiente de la vuelta al colegio y de, sobre todo, ayudar a los madrileñeños. Don Roberto Centeno, usted fue aquí, ya lo adelantó antes del verano, de que le habían contado sus fuentes paraguayas, que tendría que convocar urgentemente elecciones la señora Ayuso, porque el gobierno o la coalición con Ciudadanos no encaja, el señor Aguado y la señora Ayuso se están pegando de palos, el señor Zafra, digamos que es la pieza clave en todo este movimiento con el cual le está utilizando el Partido Socialista, aparte también la señora Arrimada ha hecho un acercamiento peligroso con el señor Sánchez y dicen que puede ser que a cambio de los presupuestos, de que se aprueben los presupuestos y lo apoye Ciudadanos, pues llegue la señora, bueno, hagan una moción de censura aquí en Madrid, el señor Aguado se quede con la presidencia a cambio de esos presupuestos y, lógicamente, la señora Ayuso se salga. También hablan de que el señor Casado no quiere que se convoquen elecciones, es el que está reteniendo al señor Ayuso de convocar esas elecciones. Todo esto usted ya lo adelantó en primecia, antes del verano, y la verdad, algunos se reían, se acuerdan, algunos se reían. Bueno, perdón, algún descelebrado, pero vamos. Pero, básicamente, sus fuentes están acertando de pleno en todo esto porque ahora mismo estamos hablando de este tema. No, pero si es que, vamos a ver, señoras y señores, bueno, querido Jesús, si es que hasta tengo un tuit, un WhatsApp enviado por Casado explicando que no quería convocar elecciones este cobarde porque dice que las elecciones las carga el diablo. Vamos a ver, para que sepan ustedes qué es lo que se está jugando aquí. En este momento, Ciudadanos tiene aproximadamente unos 26 diputados en la Asamblea de Madrid. Puede que sea 27 o 28, pero vamos, de ese orden. Las encuestas dan que, en caso de que se convocaran elecciones, iban a tener tres, es decir, iban a pasar de 26, 28, iban a pasar a tres. Por lo tanto, prácticamente desaparecían del mapa. El señor Aguado, al cual le han ofrecido la presidencia, el Partido Socialista le ha ofrecido la presidencia, le ha dicho, mira, tú y otros dos traidores más, votáis, hacemos una moción de censura, con tres votos solamente de los 26 son suficientes para echar a la presidenta, a Isabel, y se ha terminado la presente historia. Por una serie de razones, el tema se ha ido retrasando, pero el tema sigue ahí. ¿Qué es lo que ha pasado, en realidad? Y lo sé de primerísima mano. Luego, después, le enseño el tuit de Casadín, de este cobarde. Vaya oposición, vaya derecha cobarde que tenemos ahora mismo, peor que en la época de Rajoy, que ya es decir. Bueno, las dos únicas regiones donde manda el PP son donde no está Casado. Bien, bueno, ¿qué es lo que está pasando con Isabel Díaz Ayuso? Isabel Díaz Ayuso, desde el principio, desde este verano, cuando yo lo había comentado antes de verano, quiere convocar elecciones. ¿Y qué le ha dicho Casado? Le ha dicho lo mismo que decía en el tuit, ¿eh? Que, no, no, mira, elecciones no, que las elecciones las carga el diablo. Pero, ¿cómo que las carga el diablo, pedazo de cobardes, si te van a comer la sopa en el plato? Isabel Díaz Ayuso, para que lo sepan ustedes, quiere convocar elecciones. Dice lo que dice porque le obligan a decirlo. Porque si fuera por ella y ella pudiera tomar la decisión, hubiera convocado ya las elecciones antes del verano. Y la están frenando y, al final, se va a tener que ir a su casa porque su jefe es un auténtico cobarde. Eso es lo que pasa. Y nos van a cascar en Madrid a un traidor, a un traidor como Aguado, que va a ser el presidente de la Comunidad de Madrid. Que ahora dice que ahora no toca. ¿Cómo que no toca? Si estás conspirando tú con todos tus amiguetes ahí. En el momento que se le pase por las narices a la jefa, a la jefecilla, porque ya es una jefecilla. Arrimadas. Arrimadas, arrimadillas ya. Mira que era una buena parlamentaria. Arrimadas, se ha convertido en una arrimada, pero de Pedro Sánchez. Arrimada de Pedro Sánchez. Bueno, pues, señoras y señores, esto es lo que tienen en Madrid. Tenemos a un partido de cobardes, bueno, de cobardes. Bueno, se ha visto con lo de la mexicana. Bueno, en Madrid, en Madrid, la señora Ayuso no es nada cobarde, porque ella sí está enfrentando, digamos, la gran oposición a Pedro Sánchez. Por eso van a por ella. Sí, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Lo estoy diciendo. Ella quería convocar elecciones antes de verano. No, no, yo la he oído. Porque no es tonta y sabe lo que va a hacer. Pero ella le debe el puesto a Casado. Y, por lo tanto, ella no tiene la voluntad ni le va a traicionar a Casado, aunque es Casado quien te está traicionando a ti, Isabel. Es Casado quien te está traicionando a ti, no permitiéndote convocar elecciones. Porque todas las encuestas dan que ibas a arrasar en Madrid. Y más en este momento que la gente está supercabreada con el gobierno. Verdaderamente, Casado, no hay por dónde cogerte. Como pierdas Madrid, te tendrías que ir a tu casa. Porque no tendrías derecho a volver a aparecer como presidente del Partido Popular. En el caso de Cayetana, has echado a la persona más válida que tenías porque te estaba presionando la gente más cobarde que hay en el Partido Popular. Que les has puesto a todos en una serie de puestos impresionantes. Eres un cobarde, Casado. Y te estás jugando Madrid, donde mucha gente que votó al PP no te lo va a perdonar nunca. Pues ya ha quedado claro su palabra. Le he contado como 15 veces, la he llamado cobarde, Casado. Con una vale, don Roberto. Con una vale. Mira, hay cosas que son muy serias. Si Madrid cae en manos de esta chusma, lo primero que van a hacer es subirnos los impuestos a todos los madrileños. Don Fernando Mirone. No, sin duda estoy de acuerdo. Es la batalla de Madrid desde el minuto uno. Porque es la auténtica oposición, como has dicho muy bien, al gobierno de España. Entonces están haciendo todo lo que pueden. Yo cuando estoy investigando sobre el virus y sobre los temas que están pasando, por todo el tiempo estamos viendo, y además los movimientos ahora, con los sindicatos zurdos de la enseñanza y de la sanidad. Porque, claro, provocan supuestas huelgas de médicos, que no son huelgas de médicos, son huelgas de algunos médicos, que son los que están moviendo todo el sistema para ir en contra de Ayuso. Bueno, si van a por ella es porque lo está haciendo bien y, sin duda, la batalla de Madrid es lo que es. Yo no me atrevo a decir tantas cosas como el señor Cetero, pero bueno, probablemente tenga razón. Pues ahí tienen ustedes las declaraciones de nuestros invitados. Vamos a cambiar de tema, porque, amigos, el señor Donald Trump ha puesto en jaque a Pablo Iglesias y al señor Sánchez. Donald Trump, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, no se anda con historias. Concretamente, amigos, el señor Donald Trump ha acogido y ha dicho a la petrolera Resol que se vaya. La petrolera española Resol saldrá de Venezuela a corto plazo y cesará sus negocios con la dictadura de Nicolás Maduro para evitar sufrir duras sanciones económicas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Al conocer la proximidad ideológica del régimen de Nicolás Maduro con el gobierno del PSOE, Podemos, Estados Unidos ha seguido de cerca la actividad de Resol para evitar que se acepten ofertas de la dictadura bolivariana. Una tensión que logró uno de sus puntos más altos en mayo de 2020, cuando la Casa Blanca lanzó un ultimátum a Resol tras ignorar las advertencias recibidas en febrero de 2020. La petrolera española tendrá que dejar de bombear petróleo en Venezuela inmediatamente o, de lo contrario, recibirá sanciones devastadoras, una amenaza que se extiende también a la italiana Eni y a la india Rianance. No se trata de un capricho de Estados Unidos. El sector petrolero está junto con la venta ilegal de oro y el narcotráfico, dotando de oxígeno a una de las dictaduras más crueles de América, de la América española. El director para las Américas del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, Mauricio Claver Carona, afirmó que no tolera ayudas empresariales al régimen chavista. Además, dijo que les prometemos que nadie tiene excepciones para las sanciones que podemos imponer debido al transporte y los negocios con el régimen de Nicolás Maduro. Lo tenemos muy claro, explicó, pues ahí tienen ustedes, ahí tienen ustedes, Estados Unidos nos anda con chiquitas y va pasito a pasito. Es un país que si se ha caracterizado por algo es por aplicar la justicia por encima de todo. Y pues ha dicho, a Maduro no le va a ayudar nadie, ni las petroleras, ni ninguna empresa, porque va a tener sanciones. Ya lo pasó con las petroleras rusas y ahora con la española. Y evidentemente le van a cortar el oxígeno a Maduro, sí o sí. Y luego, pues lógicamente están los procesos judiciales que tiene contra, o que va a iniciar contra toda la chucma bolivariana. Don Roberto Centeno, muy rápido, mientras contestamos con Meibo Pertit en Nueva York. Bueno, muy rápido. Bueno, mira, yo soy totalmente pro-Trump, como sabes muy bien. En este caso concreto tiene los pies un poco de barro, porque es verdad que le ha dicho a Repsol que se tienen que marchar de allí. Yo que Repsol ganaría tiempo y esperaría a ver quién gana las elecciones. Total, de aquí al 3 de noviembre, pues ya estamos prácticamente. Por lo tanto, yo arrastraría los pies, haría como que me voy, pero no me voy. Eso es lo que yo haría si mandaran Repsol, a ver qué pasa. Porque si acá hay cambio de gobierno, entonces esto no va a ninguna parte. Pero sobre todo en este tema, en este tema Trump no lo está haciendo de la manera correcta. ¿Por qué se tiene que ir Repsol y no se va a Chevron? A Chevron le ha permitido continuar colaborando con el régimen venezolano. Yo creo que un mínimo de coherencia obligaría a Donald Trump a prohibirle a la Chevron que colaborara con PDVSA. Y no solamente lo tendría que hacer. Los casos son diferentes y me llevaría tiempo explicarlo. Pero de todas maneras, de una manera muy simple, él permite a una compañía norteamericana y eso le quita toda la fuerza. Y además, yo estoy seguro que Repsol lo que va a hacer es arrastrar los pies hasta el día 3 de noviembre, que está a la vuelta de la esquina. Entonces ahí tienen las declaraciones de Roberto Centeno. Unas declaraciones muy valiosas porque hay que recordar que don Roberto Centeno fue CEO de Cansa, consejero delegado de Cansa, nada más y nada menos. Vamos a conectar con Maybol Petit al otro lado del Atlántico. Buenas noches Maybol, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Maybol, en primer lugar, saber cómo están las cosas allí en Nueva York con el coronavirus, cómo está también desde el punto de vista de los movimientos estos violentos de los negros también importan. Ahora mismo, ¿qué es lo que se vive en Nueva York? En estos momentos justamente estamos viviendo la época más dura de la pospandemia, porque se ha llegado a casi el 0,1% de casos de coronavirus, pero paralelamente a eso tenemos a una ciudad en quiebra, con muchos negocios cerrados, con muy pocos turistas. Nueva York albergaba alrededor de 60 millones de turistas al año y este año no han sido ni siquiera un millón. Lo peor de todo es que el incremento en las cifras de homicidios alcanzó al 166% en el mes de agosto, al igual que los asesinatos a través de diversas armas, entre ellos en los tiroteos, que subieron en un 42% en una ciudad que se siente absolutamente en bancarrota, con cientos de personas sin hogar, viviendo en las calles. Así es que la Gran Manzana está mostrando tal vez la peor de las imágenes en los últimos años. Lo sentimos muchísimo, Meibor. Bueno, Meibor, te quería preguntar por esta jugada de Donald Trump respecto a Sánchez y Iglesias y sobre la retirada de Resot de Venezuela. ¿En tu opinión es acertada que Donald Trump saque a Resot de Venezuela y no lo haya hecho, por ejemplo, como decía el don Roberto Centeno, con otras empresas norteamericanas que también se dedican a lo mismo? Bueno, las decisiones sobre Rexol y ENI habían sido previamente anunciadas. Ellos habían logrado una licencia de la OFAC, del Departamento del Tesoro, para seguir operando en Venezuela hasta que se pagaran unas deudas que se suponía Rexol tenía con el régimen de Nicolás Maduro. Ayer se informó en Caracas que esas deudas aparentemente habían sido canceladas. Se había evaluado el comportamiento tanto de ENI como de Rexol porque ellos, basado en lo que había sido un compromiso de pago de deuda por petróleo, al parecer, según las informaciones que se han suministrado, estaban en violación de las sanciones porque habían otros elementos dentro de los negocios. En el caso de Chevron, que mantiene una licencia hasta octubre de este año, no se sabe si ellos van a salir del país en octubre o se les va a renovar la licencia. Hasta el momento no se ha dicho nada sobre eso. La licencia de Chevron se renovó hace tres meses y tienen, como te digo, hasta octubre para tomar una decisión. Tuve oportunidad de conversar con personas que trabajan para Chevron en Venezuela. Me dijeron que ellos estaban cortando casi todas las líneas de negocio que se estaban trabajando a través de los convenios con PDVSA y que muy probablemente los empleados serían dejados en cese y tendrían que salir del país. Meibor, quiero cambiar de tema, pero seguimos dentro de la problemática de la dictadura venezolana y quiero lanzar el siguiente vídeo que habla que Delsi Rodríguez ordenó el pago de 1,8 millones a título personal a Pablo Iglesias y 8 de sus compinches. Vamos a escucharlo y a continuación lo hablamos. La Fundación CEPS, en la que Pablo Iglesias estuvo en el Consejo Ejecutivo, recibió dinero de la dictadura chavista venezolana de forma habitual. Una de las personas clave en los pagos a la Fundación de Podemos fue Delsi Rodríguez, que dio dinero a CEPS desde los diferentes departamentos por los que fue pasando. La cifra global de dinero que la Fundación Podemita y sus 8 compinches recibieron a título personal de las distintas áreas que comendaba la protagonista de Delsi Rodríguez se eleva a 1.856.849,53 euros, tal y como detalla la documentación interna de esta fundación en poder de OK Diario. Pues hay que recordar que los 8 compinches son Juan Carlos Monedero, Íñigo Rejón, Carolina Vescanza, Luis Alegre, Alberto Montero, Ariel Jerez, Rubel Martínez Dalmau, que no, no sé si es de la familia de nuestro Martínez Dalmau, y Chema Guijarro. Bueno, está cada vez más claro que si esta gente está recibiendo directamente de Delsi Rodríguez, pues no es de extrañar que pasara las maletas que quisiera por la frontera de España, ¿no?, a pesar de todas las prohibiciones que había sobre ella. Ciertamente, yo creo que en este caso hay que recordar que el grupo de Podemos, Unidas Podemos, viene del financiamiento directo del régimen de Hugo Chávez y posteriormente el de Nicolás Marino. En estos momentos, el régimen venezolano se mantiene en una actitud en la cual los socios y aliados son muy importantes y ellos tienen que comprarlos, ellos tienen que comprar esas alianzas. Y el caso de Podemos, que en estos momentos comparte parte del gobierno en España, es un caso fundamental para la dictadura, se han logrado entender, ellos buscan bajar las tensiones y si para eso tienen que comprar voluntades, porque ya lo han hecho, entonces no veo cuál era la novedad de eso. Se está discutiendo en Bolivia, dice financiamiento a Podemos, ahora en manos de otros dirigentes, al menos en el gobierno interino, y se ha observado cómo Podemos ha tratado de escurrirse entre las acusaciones que hay en Bolivia, entre las denuncias que hay en Venezuela, y también hay que recordar que ellos recibieron dinero de Irán, que es un socio estratégico de las dictaduras de América Latina. Entonces, la posición de Delsi Rodríguez de entregar más dinero a Podemos forma parte de la estrategia que utiliza el régimen venezolano para comprar sus alianzas, que hoy en día son indispensables para el mantenimiento del poder. España es una pieza clave dentro de este entramado. Al igual que la Unión Europea, ellos no quieren que se renueven, ellos no quieren que haya ningún tipo de intervención. Se puede observar que la presencia de agentes del régimen venezolano en distintos espacios de Europa puede haber suavizado las posiciones. Ahora hay un llamado a elecciones en Venezuela por parte del régimen que ha sido rechazado por una parte importante de la población. En Europa se ha visto lo mismo, pero por debajo se señala que hay discusiones, que hay arreglos, que hay negociaciones en la búsqueda de mayor tiempo, que es lo que necesita el régimen de Maduro para organizarse y para superar la crisis que está viviendo en estos momentos, no solamente producto de la pandemia del coronavirus, sino también de la grave crisis económica por la destrucción del aparato productivo venezolano y también por el cansancio y hartazgo de los venezolanos de sufrir prácticamente una especie de holocausto, por el hambre y la miseria a que han sido sometidos. Pues Maybor, muchísimas gracias por tu intervención. Esperemos que pronto se solucione todo este problema de la pandemia y que Nueva York vuelva a lucir como lo que es una hermosa ciudad y que la Gran Manzana vuelva a ser visitada por miles de personas, al igual que también suceda aquí en España, que vuelvan de nuevo los turistas. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Yo también, un gran abrazo. Pues amigos, han escuchado a Maybor Partid desde Nueva York. Y no nos vamos de Nueva York porque las milicias armadas negras están atendizando a los Estados Unidos. Equipados con rifles y artillería militar, cientos de hombres y mujeres de color vestidos de negro e identificados como miembros de la NFA-C, coalición contra No Fucking Around. No estamos jodiendo en español. Marcharon por el parque pidiendo la eliminación de la escultura del fallecido presidente confederado Jefferson Davis y los generales del sur, Robert E. Lee y Stonewall Jarson, que son considerados para ellos como asesinos de la guerra de secesión. El gran maestro Hyde, el fundador de la NFA-C, es rapero y es candidato independiente a la presidencia de los Estados Unidos en 2016. John J. Fitzgerald Johnson asegura que su grupo no está afiliado a la organización Black Lives Matter, sino que son unas milicias negras. Otro grupo de estas características, creado en el 2008, es la milicia armada de Free Perth Center, que apoya la idea de que un pequeño número de patriotas protejan a los estadounidenses de la tiranía del gobierno, al igual que los patriotas de la Revolución Americana protegieron a los primeros estadounidenses de la tiranía británica. En algunos casos, especialmente en aquellos lugares gobernados por demócratas, los emblemas del pasado confederado de los Estados Unidos han sido retirados por el gobierno o eliminados por la fuerza. Pero los rumores de una invasión inminente por parte de grupos violentos, capuchados y vestidos de negro procedentes de otros estados, han inundado también las calles de todo el país. Amenazan con garantizar el miedo de los que creen que podían estar organizados para poner en peligro la estabilidad política y social. Ojo al dato, que esto puede llegar a un conflicto social-civil de dimensiones estratosféricas para los Estados Unidos, porque ya estamos hablando de grupos armados y además con armas pesadas. Roberto Centeno. Bueno, vamos a ver, a mí, ¿qué quieres que te diga? Me parece estupendo. ¿Y por qué te parece estupendo? Pues porque Trump les está... Vamos a ver, esta chusma, porque son chusmas, lo que pasa es que van armados, armas pesadas no creo que tengan, pero vamos, tienen armas automáticas, fusiles automáticas. ¿Lanzacohetes, por ejemplo, sí tienen? ¿Lanzacohetes tienen? Sí, pero bueno, eso no es un arma pesada. No, no llevan tanques. No llevan tanques, bien. Vamos a ver, estamos en plena campaña electoral en los Estados Unidos. Una de las grandes bazas que tiene Trump para arrasar es precisamente este desorden que se está produciendo. ¿Por eso a usted le parece bien? ¿Qué pasa es eso? Sí, porque esto ayuda a Trump a ganar las elecciones por goleada y es muy importante. Miren ustedes, las elecciones de Estados Unidos de este año, quitando la elección del año 1940, cuando gana las elecciones Franklin Delano Roosevelt, que era un decidido partidario de entrar en guerra, aunque luego no tuvo que tomar ninguna decisión porque le ayudaron los japoneses solitos, quitando ese momento que fue clave para que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial y la ganaran, este año es el año más trascendente de toda la historia de los Estados Unidos. Son dos concepciones de vida completamente distintas. El Partido Demócrata se ha volcado del lado absolutamente izquierdista radical, con Bernie Sanders, que es un poco el cerebro de toda esta historia, y no Biden, que Biden está completamente gaga, y están en una radicalización verdaderamente total, mientras que la defensa de los grandes valores que han hecho grandes los Estados Unidos la tiene precisamente Trump. Entonces, en la medida de que en las calles haya disturbios, en las calles haya muertos, eso va contra los demócratas y a favor de Donald Trump. Es muy triste decir esto, pero esto lo tienen que cortar de raíz. De todas maneras, si quisiera Donald Trump, pero lógicamente no quiere, porque lo hagan, que cada Estado, que cada palo aguante su vela, porque estos los que más están sufriendo son los Estados gobernados por demócratas y las ciudades gobernadas por demócratas. Entonces, el día 3 de noviembre se sabrá qué es lo que pasa, y estos tíos, si gana Trump las elecciones, van a durar lo que un caramelo a la puerta de un colegio, porque Trump manda a la policía con poderes especiales y se hace falta la Guardia Nacional, y estos tíos están todos en la cárcel en las siguientes 48 horas a que Trump haya ganado las elecciones. Don Fernando Minone. Yo quisiera ser tan optimista, pero yo también soy pro-Trump. ¿También? Sí, sí, sí. Ah, yo creía que estaban las milicias negras. Absolutamente. No, no, pero fijaos que también ha empezado este problema en Bogotá, en Colombia, y ha habido también, con la excusa también de una violencia policial, que puede ser más o menos cierta, pero no se trata más que de un caso, están creando también esto. Y no olvidemos que estamos en un país donde Iglesias está como vicepresidente del gobierno. Es decir, si todo fuera lógico y todo ocurriera como debiera ocurrir, eso sería como dice don Roberto, pero me da mucho miedo que esta dinámica pueda llegar a convencer cómo es posible que en Estados Unidos, y para que la gente vea que esto no ocurre solo en España, que en Estados Unidos esté pasando lo mismo con el pasado histórico, con la historia, con los propios padres fundadores, es decir, que muchas veces nos metemos con España y no nos damos cuenta de que es un fenómeno a nivel mundial, y que tiene mucho que ver con el virus, y que todo es la misma historia, y es terrible. Ahora vamos a hablar de un tema que, teniendo aquí al profesor Mirones, que aparte de biólogo, amigos, hay que decir que es un documentalista, ha hecho grandes documentales, ha estado a punto de ganar un Goya, y lógicamente quiero hablar de estos temas. Dicen que los Oscars exigirán estándares de diversidad racial a las películas a partir de 2024. Los premios Oscars modificarán sustancialmente su reglamento para exigir que las cintas candidatas a mejor película cumplan con unos requisitos mínimos de inclusión y de diversidad racial, y lo ha anunciado este martes la Academia de Hollywood. Tales estándares de inclusión no se aplicarán de manera estricta hasta los galardones del 2024, pero se contemplarán a partir de 2022, mientras que la edición inminente no se consideran, ya que la gran mayoría de los proyectos cinematográficos aspirantes están estrenados o rodados. Entre los requisitos, que no deben cumplir todos, figuran baremos como que al menos uno de los protagonistas represente a una minoría, o que lo haga al 30% del reparto secundario, así como que el equipo técnico detrás de la cámara cumpla también con ese porcentaje. Creemos que estos estándares de inclusión serán un catalizador para un camino esencial y duradero en nuestra industria, afirmó en un comunicado conjunto el presidente de la institución, David Rubit, y la consejera delegada, Dave Husson. Bueno, amigos, se lo digo ya, como cumplan estos estándares, boicot a las películas norteamericanas, boicot a cualquier película que gane un Oscar. Esto ya es una broma macabra. O sea, ¿hasta qué punto nos van a meter este sectarismo en las series, en las películas, en los colegios? Lavado de cabeza total. Señor Mirones, usted que es director de cine, de documentales, y tú dices, ¿te imaginas que está rodando un documental de monos? Y está luchando para el mejor documental de los Oscars. Si no mete a un chino, a un japonés, a un negro, a un moro, el de la cámara tiene que ser moro, el que va a caer en el micrófono tiene que ser negro. Es terrible, es una corriente que además lleva ya un tiempo. Si nos fijamos en las últimas películas y producciones, desde hace ya cinco o seis años, o incluso diez, estamos viendo cómo forzadamente, en el típico grupo de comando que está en la guerra, o incluso en los Marvel, siempre tienen que poner, los ves prácticamente representantes de todas las etnias, el asiático, el negro, el hispano. Curiosamente, el hispano es el que ahora mismo sale peor parado, porque es muy curioso ver el pensamiento racista y antirracista en el cine a lo largo de los últimos, bueno, desde que el cine empezó, porque en las producciones de hace 40 años... ¿Usted ha visto la serie de la Biblia, que sale Sansón, que es negro? Bueno, en ese caso, podría incluso ser, ahí habría que verlo porque... Bueno, la próxima vez es a gran chino, a lo mejor. Pero no tiene demasiado sentido, ¿no? Y ahora el hispano, el hispano ahora es el graciosito, el graciosito, gordito, feo. Antes era el negro. Antes era el negro, ahora el negro es jefe y alto y guapo. Sí, sí, sí. Entonces, todas estas cosas se pueden rastrear, y es un poco absurdo porque se trata de un arte, y es como, vamos, si nos van a decir, ¿cómo tenemos que hacer los guiones? ¿Cómo tenemos que hacer las novelas? Te lo están diciendo. O sea, es que ya la frustración es absoluta. Entonces, bueno, pero si dejamos de ver cine español, dejamos de ver cine norteamericano, a ver qué vamos a hacer. Hay que... Pues las series de antes. No, no, hay que volver a ver pipí, carzas largas, que era totalmente... No, no, aquí, como vemos, los ladrones van a la oficina, por ejemplo. Hay ciclos, yo creo que al final la gente acaba harta, pero es que hasta ellos, hasta los progresistas acaban hartos y acaban diciendo, por favor, póngame algo. Lo que tú dices, ver series antiguas donde la gente dice palabrotas y de vez en cuando hace cosas normales que, bueno, que pueden ser reprochables, pero, coño, que esto es un arte. Don Roberto, le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo está el piso de su mujer? ¿Se acuerda ese piso que no le pagaba el inquilino, que al final usted llamó a renda? Y al final ha solucionado todo, ¿no? El día 3 cobra todos los días. Se ha solucionado todo, gracias a la renda, y el día 3 se cobra la renta sin ningún tipo de problemas. Y el coñazo que suelen dar los inquilinos con que se me ha roto esto, lo otro, lo demás allá, que no me funciona la lavadora, que tal y que cual, lo arregla a la renda estupendo. Lo arregla a la renda. Y aparte usted se la ha recomendado también a un vecino suyo que tenía problemas y está encantado, ¿no? Así es, así es. Pues amigos, si ustedes quieren estar encantados, si tienen un piso en alquiler y lógicamente quieren quitarse de problemas, sobre todo ahora que muchísima gente está dejando, unos porque no pueden pagar y otros porque no quieren pagar el alquiler de los pisos, pues lógicamente pónganse en contacto con la arrenda. Si quieres dormir tranquilo sin pensar que vas a cobrar a final de mes, estás pensando en arrendar tu vivienda, ya está habitada pero tienes problemas de cobro, ¿no tienes tiempo para ocuparse de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho a los propietarios de viviendas y a la que el equipo de profesionales de arrenda, con más de 12 años de experiencia, han sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino sin que tenga que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el 3 de cada mes, infórmese sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900-120-121 o en la página web arrenda.es. No sé, anden con bromas, que esto es muy serio. Si adquieren un piso con una empresa seria que le garantiza el pago sí o sí, no como otras, ojo, otras que tienen un nombre que parece que aseguran el pago, esas no, esa renta, arrenda es la buena. Y nos vamos a ir a la policía, pero antes quiero hablar con el profesor señor Mirones. Sin rimas. ¿Eh? Sin rimas. Sin rimas. Sin rimas. Y quiero preguntarle una cosa, ¿qué opina, qué opina de ese documento que han salido del Banco Mundial que ya estaban hablando que se preparaba una pandemia del 2019 al 2025? ¿Qué opina? Pero no me lo diga ahora. Después de la publicidad se escucharán a Fernando López Mirones. Amigos, volvemos muy rápido. Grupos que ya han pedido la reducción del IVA, por cierto, de las mascarillas, del 21% al 4%. Y Podemos y el Partido Socialista votaron en contra de una iniciativa de Ciudadanos antes de verano. Porque nosotros queríamos bajarlo mucho más. ¡Qué sueño! No, 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 no.